Bienvenidos a un nuevo video de reacción Estoy solo de momento pero los chicos ya están por venir Pero estoy arrancando porque van a llegar medio sobre la hora Y voy a tirar mi resultado, mi predicción Yo siento que va a ser muy complicado el partido Los debuts de Argentina siempre fueron difíciles con Escalón Y no ganamos nunca en los debuts Pero voy a tirar que ganamos 1-0 con gol de Lautaro Martínez Entrando en el segundo tiempo Le tengo fe al todo ya que me compré la casaca de él Le tengo fe a que se pueda desmufar en esta Copa América Así que vamos a ver que sucede En un ratito yo voy a unir el video Y vamos a preguntarle también a los chicos A ver que resultados tiran ellos para esta Copa América Comienza una nueva ilusión Esperemos poder ganar, vamos ¿Para ustedes cómo salimos? Yo para mí, un contundente 1-2 ¿Pero tengo miedo? 1-2 me dio miedo No, voy a tirar un 2-0, tranquilo ¿Goles? Goles de Messi Y gol de Macari ¿Manchito? También ganamos 3 hace Ah, las miércoles ¿Qué? ¿Goles de? Di María, Julia Y... Y Garnachota 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 vale Me sirve Marco Más, más ¡Uuuh! Bueno, 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 bueno ¡Bien! ¡Uuuh! 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 ¡Qué racoso, boludo! ¿Dónde es? ¡Todo saturado! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, la cajeta! ¡Firicocho! ¡Firicocho! ¡Oh, Dios! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Se va! ¡Se va solo! ¡No, no! ¡Se apuró! ¡Marco! ¡Uy! ¡No, no! ¡Ay, Fidel! ¡Tú me estás perdonado, Fidel! ¡Hiciste todo, Fidel! ¡Hiciste todo, Fidel! ¡Hiciste totalmente perdonado! Pero yo cuando empezó a correr, digo ¡Alguien tiene que haber! ¡Tan jugado los canadiense! ¡Qué buena! ¡No! ¡Era un golaz! ¿Quién fue el que intentó la... ¡Fidel! ¡Sí, a pie! ¡Uuuh! ¡No, culo! ¡Está en re juguete! ¡No! 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 ¡Boludo! ¡Están marcando niña! ¡Están re juguete! ¡Si no acomodan eso! ¡Sí, sí! ¡La van a pasar re mal! ¡Ostras! ¡Ay! ¡Bucanan! ¡Pacucanan! ¡En carro! ¡La dejadra al Darin dentro del centro! ¡Aaah! ¡Está en el Tivo! ¡Arabia! ¡Aaah! ¡Bien, tío! ¡Bien, tío! ¡Bien, tío! ¡Mama! ¡Ah, esto es güey a Arabia, boludo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, pero...! ¡Espresionante! ¡El centro es el Darin! ¡Uf! ¡Con a Arabia era peor! ¡Fue peor porque era todo nuestro! ¡Sí, sí! ¡No había avisado a Arabia! ¡Lo de Arabia fue así! O sea, llegaron una vez, pegaron un zapatazo y se lo metieron dentro. ¡Esto ya nos están diciendo! ¡Mira! ¡Te lo podemos ganar! ¡No te fuiste el Rato! ¡No te fuiste el Rato! ¡Te dirás y terminó el toque! ¡Vamos a ver que tira todo a David Leo! ¡Penal, penal, penal! ¡Penal, penal! ¡Gol! 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 ¡Se tiró todo a Alexi! ¡Sí, mirá, 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 mirá cómo estaba! ¡Uy, chamarada! ¡Chamarada! ¿Se rompe a Alexi? ¡Uh, le hizo a todo mierda! ¡Sí, se rompe a Alexi! ¡El petejo borrado al mundo! ¡Alexi tirado! ¡F Alexi! ¡Vamos! ¿Se levantó o no? ¡Sí, sí, está bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Aquí el polonca es el chafo! ¡Bien, carajo! ¡Tremendas patadas! ¡Oh! ¡Está solo! ¡Está metado! ¡El toro, el toro, el toro! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No está más solo el toro, boludo! ¡Por ahora, el 10! ¡No puedo creer que es por ahora, eh! Pensé que se le iba a dar al toro ¿Viste que lo miraba siempre de rejo? ¡Sí, yo pensé que se le iba a dar al toro! ¡Yo digo, se la toca ahí! ¡Se la toca y la empujaba! ¡Decime que estaba en los sites! ¡No, atrás de la mirada! ¡Ves que era... ¡A ver! ¡Dos airas para el toro, boludo! ¡Que la de frente al lado! ¡Vale, cuando se se ve! ¡Vale, bien! ¡Igual, vale! ¡Vale, chacolete! ¡Se siguen moviendo algunos suplentes en la selección argentina! ¡Ahora Nico Tagliacito y Montiño! ¡Sí! ¡Toro, toro, toro! ¡Vistoro Taro Napolitano! ¡La concha de la logra también! ¡No, pero no podemos definir así, boludo! ¡Pero no puede definir así, boludo! ¡Puesalo, Melarquero! ¡No, eso no puede definir así! ¡Todo mal! ¡Ay! Bueno... ¡Todo parado, ahí! ¡Aly, Alautaro! ¡Picá, Alautaro! ¡Picá, Alautaro! ¡Picá, Alautaro! ¡Depol, depol, 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 depol! ¡Ahí está! ¡GOL! ¡Vamos, toro! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡La concha de su madre! ¡Vamos! ¡GOL! ¡Ahora sí! ¡No, no, no! ¡Está agarravitado! ¡Vamos! ¡Bien, toro! ¡Bien, la puta madre! ¡Toro! ¡Bien, toro! ¡Toro! ¡Toro! ¡Sabía que ibas a mojar, toro! ¡Nada! ¡Ah, Messi ve otro fútbol, boludo! ¡Todos decíamos Depol! ¡Sí! ¡No, no! Yo decía Alautaro diagonal, diagonal, diagonal! ¡Y andá! ¡Tuki! ¡Ahí está! ¡Bien, toro! ¡Muy bien, muy bien! ¡Rompimos bien el culo! ¡Vamos, pará, pará, lógico! ¡Ah, pará! ¡Bien, bien! Bueno, te pegué el resultado. ¡Perdío ya! ¿Vos cuánto dijiste? No, yo tenía 100. ¡Ah, vos! Yo pegué el gol del Autaro nomás, nada más. Yo igual te jugué. Pero a ver si es fácil, igual Canadá. ¿Quién se viene ahora? ¿Chile? Ahora se viene Chile, martes 22 horas. ¡Oh, legal! O sea, ahí terminamos a las 12 de la noche, al otro día, duro, pero hay que ponerlo en pecho. ¡Bien, argentina, buen debut! Bueno, bien, esto no quiere decir nada porque las otras veces arrancamos perdiendo y empatando y salimos campeones, siempre, ¿no? Es importante arrancar ganando. ¡Primer paso!